Dios mío, de la gloria, yo necesito cada día tu palabra, embereza, Dios mío amado, cada día, Dios mío amado, háblame, Señor, aleluya, yo necesito tu palabra, Padre, habla la vida de mi hermano, habla la vida de mi hermana, Señor, estamos cediendo, Dios mío, de que tú hables cada día con nosotros, aleluya, porque tú nos amas, Señor, y el que tú amas, tú nos corrigas, al que tú amas, tú le hablas, al que tú amas, Dios mío, tú le avisas, Señor amado, porque tú tienes misericordia, Señor amado, y esta tarde Dios mío es de libertad, esta tarde es de liberación, esta tarde nos vamos a gozar, esta tarde vamos a alabar tu nombre, Señor, esta tarde te vamos a dar gloria, esta tarde te vamos a dar alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesús, y amado Dios, te doy la gloria, oh, te doy la alabanza, Señor amado, aleluya, te doy la adoración, y amado Dios, te doy la gloria, porque tú eres fiel, y amado Dios, Tú eres digno de alabanza, Señor amado, tú eres digno de adoración Mi amado Dios de la gloria, mi alma te da alabanza Mi alma te da adoración, mi amado Dios de la gloria Rompe cadena, Dios mío, rompe estadura, Dios amado Rompe ligadura, Dios mío, donde el hombre no puede llegar Tú puedes llegar, mi amado Dios de la gloria Donde el humano no puede llegar, no puede llegar, Señor amado Porque tu presencia rompe cadena, tu presencia rompe estadura Tu presencia rompe ligadura Ay, sabayas amas, en el nombre poderoso de Jesús, hay poder en su nombre, hay libertad en su nombre, aleluya, oh gloria, denle salabanza al Señor, denle ese aplauso a Dios, aleluya, denle ese aplauso al Dios de la gloria, denle ese aplauso que se rompa en cadena, que se rompa en ataduras, que se rompan ligaduras en esta hora, somos libres para orar Dios, ay, sabayas amas, somos libres para dar alabanza al Rey de Reyes, somos libres para dar alabanza, aleluya, al Señor de los señores, ay, sabayas amas, aleluya, 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 que se descarga el negocio al diablo, que se descarga el negocio al diablo, la iglesia del Espíritu tiene poder, la iglesia del Espíritu tiene autoridad, ay, 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 Espíritu Santo, aleluya, amén, adiós, a su nombre, aleluya, 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 ale también que está con nosotros, con el Señor, su esposa, y a cada uno de ustedes, amados hermanos, que han venido a adorar a Dios. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor, amada iglesia? ¿Cuántos han venido a adorar a Dios, amada iglesia? Aleluya, sea libre, sea libre, sea libre, sea libre. Sea libre, ¿cuántos alabas a Dios? Sea libre, esta tarde usted es libre, ¿cuántos son libres, amados hermanos? Mire, aquí no hay ningún rótulo que diga adorador, y usted podría adorar aquí en la iglesia, usted puede danzar, usted puede hablar lengua, con tanto que sea en el Espíritu, usted puede hacer lo que el Espíritu diga. ¿Cuántos alabas a la gloria del Señor en esta hora? Tampoco hay un reloj hermano, hay que ayudar a la entrada, pero no de salida. ¿Cuántos alabas a la gloria del Señor? Porque aquí la hora de salida, amada del pastor, aquí la hora de salida, amada del hombre, aquí la hora de salida, amada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Ay, 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 él se alabanza al Señor. Señor, aleluya, paz a Dios mío, amado. Ese caramón, ese día en este lugar, a su nombre, a su nombre, gracias. A proseguida, amados hermanos, voy a la palabra del Señor. En el Salmo 103, gloria al Señor, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Salmo 103, gloria al Señor. Cuando lo tenga, hermano, da un fuerte amén, gloria al Señor, aleluya. Maravilloso es el Señor, gloria a Dios, aleluya. Vamos a esperar que todos lo tengamos, amados hermanos, porque si hay algo importante que hay que leer, es la palabra del Señor. Amén, amada iglesia. Si hay algo a cual darle reverencia, es a la palabra del Señor. Sí, a ver, aleluya. Así que, abra su Biblia, gloria al Señor, aleluya. Maravilloso es el Señor. Poderoso es el nombre de Jesús. Lo tenemos, amada iglesia. Amén. Amén. Salmo 103, lo vamos a leer antifonalmente. Uno mi persona y uno su persona. Amén. Honrando a los tres grandes, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia de Cristo dice. Amén. La iglesia de Dios dice. Amén. La iglesia del Espíritu Santo dice. Amén. Amén. Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todos mis seres, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que recana de hoy en tu vida. El que corona de favor en tu misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y el derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Señor Dios, el que le dé a Jehová, de modo que te rejuven a la iglesia de Cristo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho nosotros conforme a sus iniquidades, nos ha pagado conforme a nuestro Estado. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. El Padre se compadece de su tierra y creció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pato y los que se guardan de su mandamiento para ponernos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, todos juntos el 22. Bendecida a Jehová vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Si usted ve, hermano, ahí habla de la misericordia de Jehová. Pero si usted ve la misericordia, dice que se extiende sobre los que le temen y guardan su mandamiento. No sobre los rebeldes. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque al rebelde Jehová lo castiga, pero al que tiene el temor de Jehová, él lo guarda. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos han venido a que adoran al Señor, iglesia? ¿Cuántos han venido a alabar su nombre? Aleluya. ¿Cuántos han venido dispuestos a darle gloria al que gloria se merece? ¿Cuántos han venido a darle alabanza al Rey de Reyes? Al Señor de señores. Aleluya. Hay libertad para adorar al Rey. Hay libertad para darle alabanza al Rey de Reyes. Oh, gloria. Hay libertad. ¿Cuántos son libres, iglesia? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? A mí me preguntan, a ver, ¿cuántos son libres? Es que hay gente atada en medio nuestro. No todo el que llega es libre. Usted ve gente, hermano, con las manos abajo. A su nombre sea la gloria. Usted ve gente, hermano, abostezando en los cuentos. Usted, habrá que encarar a Dios en esta hora. Los músicos para dar a los instrumentos. Aleluya, mi amor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo oro. Por eso, gloria al Señor. Y, hermano, toda la gente es libre. Y hay gente atada. ¡Sí, amén! A su nombre sea la gloria. Una persona libre adora a Dios con libertad. ¡Amén! Una persona libre alaba a Dios con libertad. ¿Cuántos son libres? Y si usted no es libre, hoy les tengo una noticia. Esta tarde usted puede salir siendo libre. Esta tarde usted puede ser libertado. ¿Cuántos alaban a la gloria del Señor? Porque cuando Cristo pasa, Cristo liberta. Cuando Jesús pasa, Jesús liberta. Cuando Jesús pasa, Él rompe cadenas. Cuando Jesús pasa, Él rompe cadenas. La gloria del Señor se va a pasar una vez más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te doy la gloria. Te doy la alabanza. ¡Aleluya! Mueva sus manos. Ahí donde estás. Ahí un demonio va a salir corriendo en esta hora. Porque Cristo da libertad. Mi alma alaba la gloria del Señor. Jesús amado, estamos aquí para adorarte. Dios mío de la gloria. Pasa, Dios mío, ese carbón encendido en cada siervo. Pasa ese carbón encendido en cada sierva, mi amado Dios. Que todos los que hemos llegado, Dios mío amado, y los que vienen en camino a este lugar, Dios amado de la gloria, venimos con el único propósito de adorarte. Venimos con el único propósito de darte alabanza. ¡Va y sabayasada! Venimos con el único propósito de darte adoración. El diablo no tiene, Dios mío, derecho, Padre, sobre este lugar, mi amado Dios de la gloria. Si no te caes santos, Dios mío, siervos y siervas, que han venido a adorarte, mi amado Dios de la gloria. Hoy se rompen cadenas, hoy se rompen ataduras, hoy se rompen ligaduras, Dios mío, de la gloria. Hoy se cae todo plan de brujería, hoy se cae todo plan de hechicería, hoy se rompe toda cadena del diablo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pasa, Dios mío, amados y cargos del sentido! ¡Ven a esta hora sobre tu pueblo, sobre las calles que te alaban! ¡Oh, Dios mío, usa tu sierva! ¡Usa tu sierva, Dios mío de la gloria! ¡Hay poder en su nombre! ¡Hay libertad, hay libertad, hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay libertad! ¡Y a su nombre! ¡Ya vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su Pablo! ¡Y a su Pablo! ¡Y a su Pablo! ¡Y a su Pablo! ¡Hay victoria! ¡Hay bendición! ¡Hay victoria! ¡Hay, ay, sabaya! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! Así que vamos, siervos, con nosotros Y sigamos los pasantes en la presencia del Señor ¡Aleluya! ¡Dios les bendiga! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios les bendiga! ¡Aleluya! ¡Dios les bendiga! ¿Estamos contentos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Estamos muy alegres! ¡Verdad! ¡Aleluya! ¡Hemos pedido a este lugar a dar la honra ¡Aleluya! ¡Aleluya a nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dime Cristo! ¡Aleluya! Queremos decirles que lo gozamos de una manera muy especial ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ven! Yo pedí a todos los hermanos reunidos ¡Aleluya! ¡Van por la iglesia! ¡Dios les bendiga! Y así a toda su familia ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Dios les bendiga a esta noche! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Siempre nos vamos a gozar hermanos! ¡Aleluya! ¡Y pues vamos a cantar a nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Que el Señor les bendiga hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya a esta noche! ¡Tres gracias al Señor por cuanto Él nos permite estar una vez más con ustedes! ¡Aleluya! ¡Antes de empezar! ¡Aleluya! ¡De emocionados! ¡Amén! Quiero pedirles disculpas ¡Aleluya a los dios y amos! ¡Aleluya a los dios y amos! ¡Aleluya a los dios! ¡Amén! 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 hermanos que el primero o segundo día me empezó a doler una muela y ustedes saben que es un dolor de muela Aleluya el último día, amados hermanos yo estaba ya listo ya con mi ropa y todo, ya mi guitarra, ya listo listo para venirnos cuando no aguantaba Aleluya Aleluya Gloria a Dios quiero decirles que no aguantaba el dolor de muela y vengo yo y le digo a mi esposa me dice ella que va a hacer, va a ir y aquel dolor de muela me hacía así Aleluya le digo a mi hermano le llame, llame hermano pastor que no vamos a estar así es que le pido disculpas amados hermanos le pido disculpas Aleluya mi hermano pastor también Aleluya y creanme que primeramente le pedí disculpas al creador del universo y ahorita en este momento yo tengo que estar con ellos para también pedir disculpas a ellos Aleluya 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 Gloria a Dios ¿Cuántos queremos estar en este lugar? Dios los tiene preparados Aleluya creo que todos siempre digo a mis hermanos pues la primera vez que venimos vimos un color aquí en el templo hoy la segunda vez y azulito y ahora Aleluya pero la iglesia sigue igual Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Surgore de su luz Muy cerca de mi adentro Seguro así me encontraré Te guardará del tentador Y la hermana te veré Muy cerca de mi adentro Seguro así me encontraré Te guardará del tentador Y la hermana te veré Que mi hermana te veré Te guardará del tentador Y tu amor es motivado Por el gran amor de Dios Ya que el hombre no merece el sangre que quitar Te guardará del tentador Para esta luz te ven y a saludar Oh mi Dios Yo reconozco la grandeza de tu amor Oh mi Dios Oh mi Dios Yo reconozco la grandeza de tu amor Y yo reconozco la grandeza de tu amor Y yo seré Oh, mi Dios. 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 Tienen fe. Oh, mi Dios. 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 Oh, mi Dios.